y estamos aquí en el restaurante elínica vamos a comer comida griega vamos a ver como se preparan los trompos con el cerdo y la carne ya no se pierdan esta oportunidad de conocer aquí en el restaurante elínica griega y aquí me informa y listo estamos acá con el chef César venezolano totalmente de Táchira y estrella de este restaurante de comida griega me voy a enseñar a armar un giro un giro de que se compone vamos a armar un giro de pollo que le vamos a echar cebolla, tomate, perejil y papas dentro del giro lo vamos a armar añadimos la salsa cebolla en plumitas tomate papas dentro con papas, que maravilla aquí con el respecto del chef lo vamos a disgustar ¿verdad? 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 es un placer solaski, tienen esta exquisitez totalmente griego, tiene arroz rojo, tiene el humus, tiene su ensalada rallada de repollo Gracias por ver el video Gracias